Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! ¡Qué bendición es poder abrir una vez más la palabra de Dios para su estudio a través del matinal Mi Vida en tus manos! Hoy 18 de agosto te saluda Miguel Páez y quiero hablarte de Caminemos con el Señor. Sol y escudas Jehová Dios, gracia y gloria dará a Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmos 84.11 Mientras que la voluntad determinada del Señor es inevitable, la voluntad deseada del Padre para nosotros se ve en las circunstancias que experimentamos y a través de lo que su palabra revela. Sin embargo, tanto la voluntad determinada como la voluntad deseada de Dios requieren que caminemos con Él y tomemos una decisión respecto a quién es Él para nosotros. El Señor quiere que estemos continuamente conectados con Él en una relación íntima. Por supuesto, eso no significa que Dios vaya a revelarnos todo detalle, pero sin duda podemos saber lo que Él desea que hagamos en las opciones que están delante de nosotros al caminar a su lado. Dios no mantendrá sus planes en secreto a menos de que nos neguemos a buscarlo. Esto es importante porque hay ocasiones en que llegamos a encrucijadas y debemos tomar decisiones que sin darnos cuenta fijan el rumbo de nuestras vidas. Por vigilantes que estemos, siempre nos cegamos a lo que tales decisiones significan o a la influencia que tiene en nosotros y en los demás. Pero cuando caminamos constantemente con Cristo, Él siempre se asegura de guiarnos por el sendero correcto. No hay manera de perder al obedecer a Dios. Jesús, camino contigo. Gracias por llevarme perfectamente al centro de tu voluntad. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Amén.